Sé que habéis trabajado duro, habéis estado encerrados mucho tiempo y, para aprobar mi agradecimiento, la noche es, bueno, joven y eso, los tres podríamos... Bueno, deberíamos, tal vez, salir. Ya sabéis, a divertirnos. ¿O podríamos irnos a casa? Y tú, sentarte solo en la oscuridad. Dios, sí. Gracias. 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 Gracias.